No tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo de lo nuestro Se enterará No tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó la magia No tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Ahora ya no somos nada No tuvimos todo cuando fuimos nada No tuvimos todo cuando fuimos nada